Es conocida como la abuelita de México. ¿Quién de portarse bien siquiera por el cariño con que nos crié? ¿Aquí es de cuando hablo condenado? Sí, y no solo por ser la imagen hasta el sol de hoy de uno de los productos de Nestlé, sino por protagonizar por años personajes memorables. ¿Lo adoptaremos ahora que nos casemos? ¿Hora que qué? ¿Que nos casemos? ¿No has hablado con Cayetano? No. Ah, pues ya hablarás. Trabajó por años en el mundo artístico al punto de levantar polémicos rumores sobre su orientación sexual. ¿Pero qué ocurrió con ella? ¿Por qué cuadró al mismo Pedro Infante? ¿Y qué hizo con toda su fortuna si absolutamente toda su familia murió poco a poco? Acompáñame a conocer su impresionante historia. Esta es la línea de tiempo. De Sara García. Me he dado cuenta de que estoy enamorada de... No necesitas decírmelo. A esta vieja no se le escapa nada. Sara García se casó muchas veces en el cine. Sus papeles de madre y esposa la volvieron un símbolo de núcleo familiar mexicano. Pero estaba muy lejos de serlo. La actriz vivió prácticamente marginada por guardar las apariencias de una sociedad conservadora que nunca entendió lo que es amar sin importar el género. No hay que disgustarse. Tú lo que necesitas en este momento es quien te ayude. ¿Yo? Sí. Quien te ayude a ver las cosas con la claridad con que tal vez tú misma no te atreves a verlas. Inconfundible por su cabello canoso, sus lentes y el peinado siempre idéntico, Sara García se convirtió en la tradicional abuelita de todos. Su personaje era el arquetipo perfecto de la época. Dulce, sumisa, incondicional, sufrida y muy madre. Escúchame, Gastón. No quiero escuchar nada. Me voy de atacar. Gastón. Déjalo, mamacita. Pero Sara García es mucho más compleja, humana e interesante que todos sus personajes juntos. Su vida estuvo plagada de la tragedia mucho antes de su nacimiento y durante ella puso en su sitio a Pedro Infante cuando este ya era un divo. Amó sin importar el género y endulzó la infancia de muchos. Ah, dicen que por cuenta propia se fracturó una rodilla y hasta se quitó 14 dientes para hacer más real el papel de abuela. ¿Mito o verdad? Ella lo que pasa es que tuvo una infección. Y entonces quedó mal y se le tuvo el quitar los dientes, ¿no? Entonces ella lo usaba para un personaje, se lo ponía para otros personajes. Así como lo escuchan, este es el primer mito que se rompe en torno a la abuelita del cine de oro. La actriz Ana Martín, que compartió rodaje en seis películas, confirmó que sí se sacó la dentadura, pero no porque lo requería el personaje, sino por una infección. Ni lo creas, hijo. Sí, mucho se ha dicho de ti. Sara García Hidalgo nació en 1895 en Veracruz, México. ¿Recuerdas el comentario sobre la tragedia que rodeaba antes su nacimiento? Pues Sara fue la única hija sobreviviente, pues sus diez primeros hermanos fallecieron prematuramente. Por eso su madre tenía tanto miedo de amamantarla que le entregó a la señora González, quien también tenía a su hija resignacida llamada Rosario. Ella fungió de nodriza y las convirtió en hermanas de leche. Pero, ¿qué relevancia hay en esto? Pues más adelante te contaremos el papel de Rosario en su vida. Sara creció en un hogar armonioso. Su padre era amante del teatro, por lo que desde pequeña conoció la industria del entretenimiento. Sin embargo, un hecho desmoronó la tranquilidad en la que vivían. El puente que separaba su escuela del pueblo se derrumbó debido a una tormenta. La incertidumbre destrozó tanto a don Isidoro que le provocó un derrame cerebral. Buscando una cura para su esposo, doña Felipa junto a Sara viajan a México y lo internan en la beneficencia de la ciudad. La enfermedad, lamentablemente, no soportó los tratamientos y en 1900 falleció. Aún así, ambas se quedaron en el país. Sara comenzó a asistir a la escuela y todo iba bien hasta que una fiebre tifuidea, cinco años después, se llevó a su madre. La enfermedad también alcanzó a Sara, pero como era joven se pudo recuperar. No obstante, su madre presagió que no lo lograría y le pidió a la directora del plantel que la firmara como su tutora. Fue así como la pequeña quedó a su cuidado y aprendió las puestas de obras teatrales. Y sí, Sara pedía permiso a su tutora para dar clases particulares a las que no iba por estar viendo filmaciones que se realizaban cerca de la institución. Tanta era su curiosidad que el director de la compañía la puso como extra. Ese fue su debut como actriz en 1917 con la película Muda en defensa propia. El cine Mudo la llevó al teatro y con ello una gira por Centroamérica. A los 23 años, ya responsable completamente de su vida, se casan con el joven actor Fernando Ibáñez y tienen juntos a su única hija llamada María Fernanda, que también siguió sus pasos. Antes de esta película, María Fernanda había participado como extra en dos films. Sin embargo, la Madrina del Diablo de 1937 marcaría su primer y único papel protagónico junto a Jorge Negrete. ¿Y sabías que el cantante fuera de escenas se propuso conquistarla? Con el placer de estar cerca de usted nuevamente. No creo que para vernos sea necesario exponer la vida. Sara García no veía con buenos ojos ese cortejo, pues su hija tenía 17 años y él 26. Finalmente, María Fernanda se casó en 1938 con el ingeniero Mariano Velasco y tristemente, de la misma forma que su abuela, ella falleció de fiebre tifoidea en 1940. Sí, solo dos años después de contraer matrimonio. No le dejó nietos y las noticias se dieron en plena obra. ¿Y sabes qué es lo que hizo Sara? Pues interrumpió la escena, lo comunicó y continuó hasta cerrar el telón. Un profesionalismo a flor de piel. Y yo deseaba un nieto, pero nunca lo pude tener. La enfermedad que acabó con su madre e hija la puso a Sara en una soledad que solo el cine pudo amortiguar. Su nombre aparece en más de 150 películas. Y no es por presumir, pero cuando dice que habla del cine sonoro en México, es como hablar de su biografía. Sus más de 200 personajes alternaron al público de radio, televisión, cine, teatro y hasta fotonovelas. Su primer papel como anciana en Allá en el Trópico en 1940 llegó a un mito, haberse sacado 14 dientes para lograr la realidad del personaje. Con este acto de mutilación habría construido su arquetipo de madre y abuela tierna, abnegada y amorosa. Inocente que lo siento. Dios te conserve la ingenuidad. Dios me conserve mi adivinación de madre. Mañana es la fiesta de la Virgen del Pueblo para ir a la iglesia. Y después de cantarle a Nuestra Señora, le das las gracias por las bondades recientes. Su primera película fue en 1917 y la última en 1980. ¿Te das cuenta de algo? Pues ningún otro artista conectó a la época moda del cine nacional con la etapa de las ficheras. Es decir, mostrando una parte social de México. Solo ella vivió en carne propia el nacimiento, ascenso, esplendor y decadencia de la época de oro. Casi todos los actores de la cinematografía mexicana fueron sus hijos, nietos, yernos, esposos, ahijados y hermanos. Así como sus personajes femeninos sumisos, tenían ingredientes más rudos. En Los Tres García y Vuelven los García compartió créditos con Pedro Infante, con quien tuvo un enfrentamiento detrás de cámaras. El actor, como ya gozaba de popularidad con las mujeres, llegaba a la hora que le venía en gana. Y como Sara nunca tuvo pelos en la lengua, se lo cuadró de tal forma que nunca más lo volvió a hacer. El ser estrella consiste en llegar a tiempo a su llamado y dice, le juro a usted que no vuelvo a llegar tarde. Efectivamente, nunca más llegó tarde. Era el primero que llegaba. Dicen que el cariño entre Pedro Infante y Sara fue tal que desde esa fecha y en todos sus cumpleaños le llevaba serenata a la medianoche. Un cariño que se extendió a la infancia de muchos hogares y es que en 1973 es elegida para ser el rostro del chocolate abuelita. Es chocolate abuelita con sabor a la antigüita. Chocolate abuelita es requete bueno. Cuando México sufrió la caída en el cine en los años 70, el nombre de Sara García seguía atrayendo al público. Los personajes que interpretaba le daba una imagen tan sólida que aún hoy, más de 40 años después de su fallecimiento, sigue presente en el imaginario popular como la imagen ideal de la madre y abuelita mexicana. La familia era la institución que defendía el cine mexicano y Sara se encargó de interpretar a la que pretendía la base de este núcleo, la madre. Ella dio distintos ángulos a este personaje para que cada vez más mujeres pudiesen identificarse con ellos. Pero ¿recuerdan que hablamos al inicio de su nodriza que tenía una pequeña llamada Rosario? Pues cuando la actriz se separó de su esposo, al descubrirle una infidelidad, ambas se reencontraron y vivieron juntas hasta el final de sus días de Sara. Por esta convivencia, y como no se le conoció otra pareja, dieron que ambas sostuvieron un romance que se detalla en dos libros publicados y una declaración del actor Manuel Flaco Ibáñez. Se llamaba Rosario y entonces de repente decía ya me voy porque me voy a echar un Rosario. O sea, no andaba escondiéndose ni nada. Y todos los del cine. Si bien el medio sabía de su amor por Rosario, el público no. Juntas criaron a la hija de Sara y hasta que exhaló su último suspiro, no la dejó. Por este amor que nunca pudo formalizar, la actriz le heridó absolutamente toda su fortuna que había construido en años. El 21 de noviembre de 1980, perdió a su abuelita ideal. A su funeral en el teatro Jorge Negrete asistieron miles de personas. Fue enterrada junto a su hija mientras Lucha Villa interpretaba a Mi Cariñito, la misma canción que había sido cantada por Pedro Infante en la escena de su muerte en la película Vuélvenos García. Espero que te haya gustado esta línea de tiempo de Sara García, al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo del cine de oro como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias.